Bueno, aparentemente, a ver, los pronósticos no son, son precisos, a veces están un poco exagerados, nosotros tenemos, por ejemplo, un poco más al norte, en la zona de Malabrido, ha llovido entre ayer y hoy 300 milímetros, o sea, tuvimos la suerte de quedar momentáneamente fuera de este fenómeno, o sea, ha sido mucho más tranquilo, la lluvia de anoche ha estado aproximadamente 35 milímetros, lo que se calculaba que iba a estar dentro de los 90 milímetros. Mientras las lluvias son leves, caen despacio, no traen mayores consecuencias, nosotros tenemos aquí San Carlos Norte, no más, donde ya se hicieron algunas obras, ha llovido 100 milímetros, en dos horas el pueblo ya no tenía más agua, sí se vio afectada un poco la zona rural. Bueno, pero en pocas horas todo el agua ha escurrido, de lo que me parece que a todos ha funcionado bien, que no podemos pretender que cuando llega todo el agua se vaya inmediatamente, porque el agua es tan dañina cuando cae como cuando se va, porque arrasa, después con tierras, en algunos lugares con más pendiente hasta vivienda, lo hemos visto muchas veces por internet o por la televisión, como el agua cuando toma velocidad, es muy dañina. Sí. Los pronósticos están preveniendo que ahora va a girar el viento, va a venir viento del sureste. ¿Ahora cuándo, Carlos? ¿Hoy? Y en el día de hoy, sí, en el día de hoy, que va a traer un mejoramiento temporario, algunos están hablando ya que martes, miércoles ya puede haber nuevas precipitaciones, pero de bajo milimetraje, de bajo milimetraje, y después, bueno, nos daría una semanita, tres, o ahora, para seguir levantando la cosecha. Ajá. Pero, entonces, hoy es un día que va a continuar inestable y con lluvias durante toda la jornada. Posiblemente, sí. ¿Y mañana? Mañana ya entraríamos mejorando, aparentemente. Ya estaría mejorando el tiempo para tener ya temperaturas bastante inferiores para el día domingo, que puede estar llegando a rondar los cinco grados. Para el domingo, cinco grados, a frío intenso ya. Ya a frío. Claro. De lo cual, ya después tomamos nuevamente un ascenso, y bueno, va a traer un alivio por unos días. Vamos a tener que aprovechar las ramas a lavar la ropa el fin de semana. Claro. ¿Cuánto hace que estamos con esta situación, estas condiciones climáticas? ¿Recordás? Tiene que ser 20 días, por lo menos. Casi 20, ¿no? Sí. ¿Recordás una situación así tan compleja? No por el caudal de agua, porque el caudal de agua no fue importante, pero sí con esta inestabilidad y demás. Se repite lo que se repitió en marzo o en abril, ¿y cuánto? Hace un año. Hoy están muchas hojas en malas condiciones, por ejemplo. Lo que falta terminar de cosechar, ya no son sojas que van a estar en buenas condiciones la mayoría. Algunos pueden llegar a estar todavía en condiciones, pero la mayoría ya tienen chauchas abiertas, brotadas, y granos que cuando se entre cosechaban están no en condiciones óptimas. Claro, se pudren. Se van a pudren. ¿Puede ser que este fenómeno se le llame la vaguada a este fenómeno climático, o al menos algo así? Sí, un sistema de baja presión que está en la costa del Pacífico, en Chile, que se ha formado, que, bueno, llamaba un poco la atención en esta época que se forme, es decir, ese sistema de baja presión en la costa de Chile, lo que ha afectado a todas las franjas centrales. ¡Gracias!